hoy vamos a hablar de la serie de ver que su temporada número 3 terminó recientemente es una serie que en su temporada número 2 el año pasado arrasó con todos los premios que tienen que ver con televisión pasó algo curioso que fue que la categorizaron en la en el renglón de comedia que es una serie comedia drama digamos yo creo que sí pero yo creo que eso fue para no ponerla a pelear con con la última temporada de sucesión y poder poderla premiar las dos porque la dota muy buena las temporadas entonces vamos a hablar un poquito de ella en esta temporada la temporada pasada terminó ya con él con la apertura del restaurante de ver y la crisis que se armó ahí en el proceso de crear el restaurante para variar una para variar y si esta temporada de que hubo sus críticas muchas personas le criticaron que cómo iba a continuar el proceso porque esta tercera temporada para esta tercera para los que no conocen la serie es una serie que ha sido muy exitosa por el ritmo frenético que tiene en cuanto a los episodios son episodios cortos de media hora 40 minutos quizá alguno de una hora pero mayormente la mayoría son de media hora entonces el estilo de edición y de el mundo del restaurante que es una cuestión muy acelerada muy frenética ellos lo han sabido manejar muy bien con los personajes y ver este proceso de tener una una sándwich era o sea un sitio que vende sándwiches de una cafetería y la cafetería básica clásica a convertirlo en un restaurante como dicen de alta cocina o fight dining por un chef afamado y que ha trabajado en restaurantes importantes con estrella michelin etcétera fue un proceso como interesante muchos nos preguntábamos cómo iba a continuar la serie porque ya la mente era crear el restaurante y aunque algunas críticas han surgido me pareció interesante que ellos esta temporada se enfocaron en creen en enseñarte porque es importante un restaurante y más allá de la comida y de lo innovador que puede ser la comida es la técnica la técnica te hablan de la familia de que lo importante siempre van a ser las personas con las que tú trabajas y creo que lo logra muy bien el príncipe tiene esa serie tiene muchos tintes cinematográficos ellos juegan mucho con la estructura de cómo arman los los guiones y la estructura para la televisión a parecer a pesar de ser un periodo corto de tiempo y te meten homenajes al cine te meten un por ejemplo el primer episodio que tú quizás espera ese mismo ritmo frenético te dice no aguanta te vamos a meter 10 o 15 minutos de pasajes de viendo vidas de la vida del personaje principal en cuestión del pasado y como él se enamoró de la cocina sólo con música entonces son muy cinematográfico en otro en otra parte te hacen un montaje de uno de los chefs que está inspirando de cómo nació el cine y secuencia de hasta de los hermanos melier y cómo surgió esa parte cinematográfica para inspiración entonces una serie que siempre va de la mano del cine y también se ve en cómo está estructurada a través de cada episodio porque te pueden también poner un episodio de un evento que uno de los de los episodios que más nos ha gustado que hay la hermana de carmen el chef está embarazada y hay un proceso de dar a luz y el personaje de james lee cortis que es la madre ella se ve en la necesidad de llamarla sin querer llamarla porque no tiene más nadie nadie más le coge el teléfono y ese episodio es solamente esa conversación de ella llegando a la clínica el proceso inicial de las contracciones y crear ese mundo en media hora solamente de ese proceso de ellas dos dice muchísimo entonces yo creo que si esta temporada es diferente se siente la la ya la serie está la renovaron por una cuarta temporada que se dicen que va a ser quizá la última la grabaron juntas la tercera y la cuarta deben de tener y si se siente también eso como que la esta temporada se siente como un preámbulo como una preparación quizá para lo que viene pero a mí me pareció que mantuvo el nivel y no me ha desagrado para nada yo tenía ese temor por él me parecía como que es tal como el mundo de la cosmida de esa alta cocina que te sirven un chin de comida verdad para que el paladar se quede como con la claridad yo pensaba que esa sería una experiencia funcionaba como una sola temporada y que extenderla la podría arruinar pero yo creo que todavía todavía no ha pasado todavía no se ha arruinado la serie no sé qué pasaría en una cuarta temporada pero creo que esa gente están haciendo un trabajo increíble sobre todo eso que dices mal y la experimentación ellos se la juegan mucho ya no tienen no tienen muchos parámetros yo te dice un episodio y lo otro y el otro pueden tener técnicas diferentes de cine y creo que sí que yo tienen mucha influencia del cine como tal para para hacer los episodios por ejemplo la primera temporada me recuerda mucho el cine de los de los hermanos safety como si la hicieran ellos la serie completa porque esa esa histeria y esa crudeza así en la imagen que parece como como filmada con un celular o con una camarita de de los noventas y yo siempre decía no sé si lo dijimos cuando hablamos de la primera temporada que yo no sé por qué o si es así que la el mundo del cine representa en la alta cocina como con esa histeria y con esa rigurosidad y ese estrés si tú siempre lo dices yo no sé si ese mundo será así de verdad porque a mí me choca como como se puede sobrevivir una situación así porque parecería banal a un restaurante pero cuando tú te pone a ver las implicaciones de la cocina los ingredientes los sabores las combinaciones como como cualquier error le puede arruinar la experiencia al como al comensal que eso una experiencia de comida se te arruina con nada con cualquier cosita se te arruinó y ya tú quédate con una mala experiencia y tú vuelve a poner un pie ahí quizá eso es lo que lo que mantiene esa esa presión sobre los sobre los cocineros que llegan a un punto de arte eso eso obviamente eso tiene su artísticas es su técnica de arte porque ellos preparan unos platos que bueno los hindúes dicen que la la vista es el primer es la primera experiencia que tú tienes con la comida el sentido si tú tienes que si se ve bien es muy probable que lo que lo que sigue que también te funcione es decir que eso se usa mucho en la publicidad también que te preparan la comida bien bonitica y la hacen hasta de goma si el hambúrguer que uno ve en la foto nunca es el que uno se y ellos ellos o sea los dos personajes principales de chef ellos tomaron curso de cocina por mucho tiempo yo me imagino que sí porque porque rotaron por todos esos restaurantes porque se ve o sea se siente real no ahí no hay nada que tú digas está puestecito exacto y le dijeron que como aquí que hacen que tú vas a ser chef en la próxima película que hagamos ya tú sabes bueno aquí hay buenas referencias de chef con cuarencena que lo decíamos con cuarencena que los hijos es hermano y esta niña soraya pina no no la isabel spencer isabel spencer que es tú te lo crees que son chef pero acuérdate que cuarencena está fuera de liga cuando uno hace ese tipo de mucho mil premios al precio ese ese cuando uno habla de cuarencena uno está hablando de una película y cuando uno le dice se refiere a las películas que te llaman para mañana ser chef es otra cosa exacto mira ponte un sombrero de chef que vienes ahora y lo respetan mucho el mundo que soy importantísimo y yo estar lo que tú estás reflejando yo sí creo que ellos han puesto mucho empeño en en que se entienda esa no sólo ese mundo sino la decisión de tú quedarte en ese caos sí qué es lo que uno no termina de comprender sí pues me recuerdan siempre es por qué hacemos esto y más nunca lo vuelvo a hacer sobre todo pero pero hay pero hay un empeño en que se entienda la importancia de aquello en realidad yo creo que en la voz de olivia colman que interviene en esta temporada ella lo dice que dice que no son los ingredientes no es no es la configuración de restaurante física el diseño lo que sea no es que tú la gente viene a ti para hacer para celebrar algo importante y que y que va a ser una parte de su memoria emotiva toda su vida un nacimiento un bautizo un matrimonio un compromiso o sea y que toda esa ceremonia de felicidad de crear de crear recuerdos está involucrada en esa comida que tú estás preparando y que claro ellos persiguen la perfección persigue persiguen ser los mejores en su en su área y eso eso conlleva mucha mucha disciplina y su correspondiente dosis de de locura sin duda aparte del factor humano que ellos vienen de un de una familia disfuncional por ponerle un título sí claro y después decía algo un diagnóstico de que cuál es el diagnóstico pero a pesar de eso son gente que se empeñan en en crear comunidad y yo creo que esta temporada de eso de eso habla del por qué de por qué toda esa gente está junta que los une y qué decisiones ellos tomaron para para quedarse ahí no importa qué o sea y eso habla de la familiaridad de los lazos que se construyen en ese caos y con toda la problemática que pone todo el mundo y se han empeñado en esta temporada en contarnos de dónde viene cada cada personaje que yo creo que no voy a ahondar también en el tema de muchas incógnitas que por el acelere de cómo se habían planteado anteriormente las temporadas uno tenía dudas uno tenía dudas mucho de por qué el hermano se suicidó de dónde venía cómo era la relación de ellos que había detrás del restaurante y yo creo que un episodio que muestra mucho la dinámica de por qué el restaurante tenía esa alma el anterior el primero de beef que era la cafetería está que dentro de ese caos era una familia y hay un episodio donde la ayudante de chef no ahora no me acuerdo el término técnico que lo hace está este persona el personaje latino que se llama tina creo la tina que lo hace lisa colón una puertorriqueña si lisa colón sayas que ella vemos el cómo llegó al 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 a ese a ese a ese restaurante y me parece que uno de los episodios también como que hay que destacar de esta temporada que lo dirigió el episodio de mis favoritos a yo debe de ver de dilo bien por favor a yo de de viris que es la que hace del personaje de sidney la chef que me encanta sí me encanta me encanta la dinámica que ellos tienen porque él es el cable tierra del loco él está por allá arriba y ella trata de aterrizarlo y de y de y de contener lo mismo demonio de ella porque me encanta como ya lo mira tú está bien bájale un 2 tú le puedes decir que se pueden calmar porque yo esto no lo hoy no estoy para ustedes entonces yo creo que también cualquiera puede puede sentirse identificado con la dinámica que se da entre ellos cuando ya tú llegas a un grado de de compenetración con una persona con un grupo en el que las locuras nos unen no de alguna de alguna manera y que cada quien le deja al otro que bueno ahí está josé estaba el diablo de que hoy es el día de josé josé está bien de que no él está mal hoy de que no le hagan caso y al otro día y tú dices que me toca a mí tú sabes y yo sí yo creo que también esta temporada ayuda mucho ellos hicieron algo interesante que es que ampliaron a los personajes en cuanto a crecimiento en la trama lo utilizaron el elemento del flashback te llevaron atrás para conocer los trasfondos de los personajes pero también te hiciste tomaron te hicieron resoluciones con cosas que teníamos pendientes como ese tormento que tenía el personaje principal de carmen con el chef que lo hizo digamos salir de su zona de confort y convertirlo en un chef excelente a base de tortura psicológica y que literalmente como lo dice lo jodió psicológicamente que no duerme etcétera y tú ver la indiferencia de ese chef como que te mira eso hay todo el mundo se puede se puede relacionar tóxico no hay cualquier cosa porque a veces uno le pone el tamaño a o le da la importancia algo a eso que te pasa y tal vez el duro todo ese tiempo mortificado por ese tigre y ese tigre en su vida tranquila normal y ante el gran enfrentamiento esa frase de yo pienso demasiado en ti y él le dijo yo le dijo yo no yo casi no me recordaba de todo lo que tú me dijiste y todas las cosas que tú me hiciste y él le dijo te hice mejor y tú te pones de que pero yo no le puedo decir que sí pero me dice hasta que después pero te hice mejor no era mejor eso era lo que tú querías tú no querías fuera de liga tú sabes que esa serie hay una hay una cátedra es demasiado corporativo esa serie tú hablas de la cocina pero es demasiado corporativo eso no es que siempre ha habido eso en la cocina de corporativo militar tiene tiene exacto de esa tendencia artístico es una combinación fatal esa serie tiene algo que podría podría servir de de escuela para el cine por ejemplo que hacemos aquí local donde los personajes como que vienen de la nada y tú no sabes qué está pasando con los personajes en muchas películas y que la gente no entiende cuando uno le dice pero de dónde vino esa gente porque esa gente se conocen o sea tú tienes que construir la historia hijo de por ejemplo la madre exacto no es un discurso que diga mira yo nací yo soy culano de tal estudié me casé es que las circunstancias te hagan saber de dónde vienen por ejemplo la madre de ellos uno no la conoce ni sale prácticamente ha salido quizá como entre episodios sin embargo cuando esa doña llega tú sabes cuál es su papel tiene todo el sentido de porque esa gente son así exactamente ya tú ha visto lo que ella dejó lo que ella creó entonces tú dices obviamente míralos ahí de dónde viene y hasta el personaje de ella se hubo un crecimiento y del por qué de por qué no está no entiende perfectamente de por qué no está pero no está físicamente pero está todo el tiempo exacto está en la serie desde el primer día del primer episodio pero esa es la genialidad eso es escribir mi hermano a pensar un personaje una historia a dedicarle tiempo y sobre todo darle sentido que todo en el cine tiene que tener sentido tiene que tiene que parecer coño de verdad que es utilidad tiene coño así es que se hace cine hombre y tiene personajes comiquísimos como los dos hermanos locos esto los fac que son como el lo contrario a cable y eso diálogo muy martín escorsese o también hablando mucho como los hermanos faddy que tú mencionas están geniales o sea dentro del costumos que está todo el mundo serio en estrés y vaina y estos dos muchachos están no y eso de que ellos van donde clare donde clare spoiler alert mira el tamalo el tamalo pero él te ama nosotros sabemos que él te ama es que él tiene problemas entonces no sabe como los amo son demasiado lindos es una cátedra de cine sin duda sí sí yo creo que deber sigue siendo recomendada yo espero que la terminen a tiempo sí que le den el rigor que necesita para finalizar y no se vean con el tema de popularidad y de que la gente quiere más etcétera sí que no lleguemos a la décima temporada por favor exacto sí yo creo que ella ya tiene su fecha de vencimiento ya sí 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 bueno desde deber recomendada le robé el segmento al señor asesino en serie aquí José Aquino verdad sí diablo ese es tu segmento o usted es de la serie mierda pero mira yo ni cuento en mi día tomarme tu boca esto es cine pendiente den like, suscríbanse, activan la campanita anda así nos vemos qué y ¡Gracias!